Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Estamos acá en nuestro centro holístico y balance desde Envigado. Y vamos a comenzar el día de hoy con la clase de pequeños elementos. Vamos a utilizar el bastón. Entonces vamos a dar por comenzada entonces nuestra sesión del día de hoy. Vamos a juntar nuestros pies. Vamos a flexionar ligeramente las rodillas. La respiración recuerda que la vamos a dirigir hacia los costados, manteniendo los hombros abajo y atrás, mentón paralelo al suelo. Recuerda que en todo momento estamos alargando y creciendo la columna, equilibrando el peso completamente del cuerpo entre derecho e izquierdo y adelante y acá. Muy conscientes en todo momento con esa respiración y con ese movimiento. Ya saben que todos lo van a hacer a su capacidad y hasta donde toleren el rango de dolor. Vamos a comenzar con la respiración y llevando los brazos hacia arriba. El bastón va a estar al ancho de hombros, ancho de cadera. Vamos a llevar los brazos hacia arriba, tomando el aire, inhalando, exhalando bajo. Recuerda que al subir los brazos, no me van a subir los hombros. Recuerda que están alejados de las orejas, enganchándose siempre a las ucabas. Inhalo al subir, exhalo al bajar. Inhalo al subir, exhalo al bajar. Inhalo al bajar, exhalo al bajar, exhalo al bajar. Muy conscientes con esa respiración, subiendo siempre desde esa parte abdominal. Inhalando, subo, exhalando bajo. Inhalando, subo, exhalando bajo. Vamos con una más. Y volvemos hacia arriba. Vamos a llevar nuestros brazos hacia los extremos del bastón. Conservar los hombros abajo y atrás. Y vamos a flexionar los codos. Extender y flexionar. Inhalar, exhalar. Flexiona. Inhala, exhala. Y ahora lo vamos a combinar hacia arriba y hacia adelante. Inhala, exhala. Extiendo. Y flexiona. Inhala. Exhala. Inhala, exhala. Hacia adelante. Hacia arriba y hacia atrás. Inhala, exhala. Recuerda que al inhalar usted va a crecer. Y al exhalar va a crecer muchísimo más. Y nos vamos a quedar allá arriba. Recuerde, hombros abajo y atrás. Y vamos a separar los pies al ancho de nuestras caderas. Flexiona nuevamente, ligeramente esa rodilla. La pelvis en posición neutra. Y vamos a flexionar y extender los codos. Flexiona y extiendo. Inhalo, exhalo. Flexiono y extiendo. Inhalo, exhalo. Flexionar, extender. Inhalar, exhalar. Recuerde, mucha conciencia de su cuerpo. Mucha conciencia de la respiración. Y volvemos al centro. Enganje esas escápulas. Ahora vamos a inclinar el cuerpo. Mota el aire. Inhalo. Exhalo. No me vas a mover los brazos. Recuerda que te estás moviendo de tu cintura hacia arriba. Conservando los hombros abajo y atrás. Hola, bien, llego por allá. Inhalando. Exhalando. Inhalando. Exhalando. Inhalo. Exhalo. Recuerda. Tronco. Cabeza. Y brazo. Se están moviendo al mismo tiempo. Una más de esta. Y volvemos al centro. Bajo tus hombros. Y ahora voy a girar el tronco. Recuerde que este movimiento es muy pequeño. Vas a evitar moverme las caderas. Si estás moviendo de tu cintura hacia arriba. Y de cintura hacia abajo, estás completamente quieto. Y el movimiento es muy pequeño. Giro. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Vamos con dos más. Una más. Y vuelvo al centro. Ahora nos vamos a preparar para cucharear. Me voy a ubicar de lado. Engancho mis estápulas. Equilibro el peso del cuerpo. Y recuerda que te vas a partir así por toda la mitad. Vas a tomar el aire. Vas a inhalar. Y exhala. No me muevas los brazos. Y trata de llevar un poquito la pélvica hacia adelante. Vascula la pélvica. Botas completamente el aire y llevas adentro el abdomen. Ombligo hacia la columna. Mantén tus hombros abajo y atrás. Vamos con dos más de eso. Una más. Y vuelvo al centro. Bajo los brazos. Y aflojo los hombros. Movimiento circular. Vamos a prepararnos ahora con este bastón. Para llevarlo hacia la parte de atrás. Nuevamos el músico de lado. Las manos están al ancho de hombros. Ancho de cadera. Las palmas de las manos están hacia arriba. Y vamos a combinar este movimiento. Llevando los brazos. Llevando los brazos. Hacia atrás. Y tirando la cadera. Inhalo. Exhala. Vas a evitar llevar muy atrás los brazos. Para que el tronco no se nos vaya a inclinar hacia adelante. Bien. Y cuando su capacidad permita y tenga suficiente control de esa pelvis y del cuerpo y del tronco. Exhala. Mirando las cabezas. Inhala. Exhala. Dejo la cabeza en el centro y los brazos atrás. Y pulsa los brazos. Pulsa. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Dos más. Una más. Y vuelvo al tronco. Vamos a flexionar ahora los codos. Evite que se flexione la muñeca. Yo inhalo. Y yo exhalo. Recuerde que usted no va a perder estatura. Inhalo creciendo. Y exhalo creciendo aún más. Así se hace el recorrido corto, pero que usted tenga control de la muñeca, que no se flexione. Inhala. Exhala. Y me preparo para extender los brazos y flexionar los codos. Asciende. Y flexiona. Inhala. Exhala. Que pase deslizado el bastón por detrás de las nalgas. Y luego te preparas para devolverte en el sentido contrario. Exhalando. Exhalando. Vamos a realizar dos más. Una más. Y vuelvo al centro. Aflojo los hombros. Movimientos circulares. Sigo con las piernas separadas al ancho de cadera. Voy a elevar los brazos al nivel de mis hombros. Voy a buscar enganchar mis escápulas y mantener los hombros bien abajo y bien atrás. Vamos a tomar el aire. Vamos a inhalar y exhalo. Voy girando suavemente hacia mi lado izquierdo. Recuerde, evite mover la cadera. La cadera de su cintura hacia abajo. Usted se está moviendo de su cintura arriba. Con mucho control. Buena respiración. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Vamos a realizar dos más de esto. Una más. Y volvemos al centro. Sigo con los brazos levantados. Nuevamente voy a pies juntos. Y vamos a empezar a alternar las piernas. Y combinado con los brazos. Inhalo. Exhalo. Voy con mi pierna izquierda hacia arriba y elevo los brazos. Vuelvo siempre al punto de partida. Y valo la pierna. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Recuerda, creces y alargas la columna. Así no levantes demasiado la pierna. Sin perder estatura. Inhala. Exhala. Una más de esto. Y vuelvo al centro. Vamos a dejar los brazos hacia arriba. Engancha escápula. Las manos las debo hacia los extremos del bastón. Y nos vamos a preparar para extender las piernas y bajar los brazos hasta el nivel de los hombros. Inhala. Inhala. Exhala. Recuerda, no vas a perder estatura. Esto es incorrecto. Esto es lo correcto. Así yo no subo a demasiado esa pierna. Pero siempre subo desde mi centro. Realizamos dos más. Una más. Una más. Y hago el cambio. Y hago el cambio. Cambio el bastón de mano. Y levanto ya la pierna derecha. Y lo estoy alternando. Inhalando. Exhalando. Una más. Y volvemos al punto de partida. Cambio nuevamente el bastón. Pies en posición de B. Sostengo el bastón al ancho de hombros ancho de cadera. Recuerde, línea recta. Como si estuvieras descendiendo por toda una pared. Flexiono rodillas. Inhalo. Exhalo. Levanta los brazos. Y vuelve al punto de partida. Cuando extiendes las rodillas. Lleva los brazos hacia arriba. Le vas a activar las nardas. Los muslos. Y ombligo hacia la columna. Evita que el cuerpo se incline adelante. Línea recta. Realizo dos. Realizo uno. Y vuelvo al punto de partida. Separo piernas. Ancho de caderas. Y le doy rotación externa a los pies. Nuevamente las manos a los extremos. Voy a flexionar mis codos. Voy a flexionar mis rodillas. Y al momento de extender las rodillas. Vamos a levantar los talones. Y extender los brazos a los izquierdos. Flexiono. Y extiendo. Inhalo. Exhalo. Flexionar. Exhendo. Inhala. Exhala. Flexiona. 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 Extiende. Arriba. Levanta los talones. Conservando la alineación de la espalda. Bendito. S shelves. Los brazos extendidos. Talones levantados. Voy a flexionar mis rodillas. Voy a empezar a realizar unos cortitos. seguido salones están arriba enganchadas están esas escápulas ombligo está hacia la columna y la espalda está completamente alineada y sostengo, sigo con piernas flexionadas salones levantados voy a empezar a alternar uno a la vez siempre se van a encontrar los dos salones arriba dos uno y centro bajo punto pie manos nuevamente al ancho de hombros ancho de cadera vamos a llevar los brazos hacia arriba y vamos a cabecear enrollar bajo inhalo y arriba exhalo siempre vamos a bajar hasta donde nuestra capacidad nos lo permite inhalo exhalo trate de no mover los brazos recuerde que usted se está partiendo por toda la mitad más de esta una más y vuelvo al centro bajo los brazos hazlo nuevamente los brazos y nos vamos a preparar con el siguiente ejercicio nuevamente las manos a los extremos los codos están flexionados y nos vamos a preparar para hacer la estofada doy el paso adelante y extiendo los brazos vuelvo atrás y va con la otra pierna recuerde alinea la espalda paso adelante donde usted controle su cuerpo inhalo exhalo una más pero sigo con el mismo ejercicio extiendo los brazos y los llevo hacia arriba extiendo da el paso adelante desde el abdomen siempre te estás moviendo y vuelvo al centro y es ahora en posición de B vamos a ir ahora en diagonal giro tronco hacia mi lado derecho y doy el paso adelante y vuelvo siempre a la posición de B giro hacia el lado izquierdo y vuelvo a posición de B inhalo exhalo inhalo exhalo 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 vamos con dos una más y vuelvo al centro y ubico nuevamente de lado y nos vamos a utilizar y a poner de rodillas de rodillas las manos van a estar hacia los extremos del bastón y nos vamos a preparar para apoyar el pie izquierdo yo apoyo pero al momento del levantamiento trabaja y hacia arriba los brazos y yo hago el cambio para la derecha en apoyo y luego a la izquierda y subo los brazos me pongo de rodillas apoyo y lo voy a empezar a alternar estoy consciente de no volver a apoyar la misma pierna lo estoy alternando y desde donde usted se está levantando desde la parte abdominal mucho consciente la fuerza sale desde el abdomen una más de esta y vuelvo al centro me cierro de pie y nuevamente cabeceo en rollo bajo inhalo y arriba vértebra vértebra usted va bajando vértebra vértebra bajo bien lo último que usted sube siempre es la cabeza y lo primero que baja se llega realizo uno más de esto y volvemos a hacer nos vamos a preparar para ingresar en la colchoneta hago al comienzo de la colchoneta yo me puedo poner de rodillas o cruzar las piernas correcto extiendo los brazos flexiono me siento extiendo piernas el bastón lo vamos a colocar por debajo de las piernas yo puedo estar en posición de metita o piernas escondidas hombros abajo y atrás me hizo un pegado el pie y empiece a pulsar los brazos y está inhalando y está exhalando todo el tiempo obligo hacia la columna en varios movimientos usted inhala en varios movimientos sentados mucha conciencia de esa respiración de ese movimiento saco el bastón bajo cabeza bajo piernas y llevo los brazos hacia atrás las piernas extendidas activas los dedos de los pies asistentes elevo los brazos al nivel de los hombros voy a enganchar mis estápulos voy a cargarse enrolla y me levanto botando el aire y vuelvo atrás bien redondo fácil verte a verte brazos acá no me mueva los brazos recuerden que llegan acá nivel de hombros quietos cabezas enrolla y arriba engancha esas escápulas alejadas de sus hombros inhalo exhalo 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 vamos a realizar una más de esta y vuelvo atrás redondo 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 vamos a meter ahora el bastón por debajo de las piernas brazos extendidos activos engancho mis estápulos sostengo el bastón con las manos yo puedo tener las rodillas flexionadas recuerde que siempre me gusta darle las dos opciones la cabeza no se va a despegar de la colchoneta yo inhalo y yo exhalo vértebra a vértebra voy bajando siempre vuelvo al punto de partida o con piernas extendidas y pasándolas por encima de la cabeza despacio va descendiendo no me despegue por favor la cabeza de la colchoneta porque yo busco cuidar y proteger esas zonas espitales inhala inhala exhala inhala exhala una más después y vuelvo al punto saco el bastón pero ya llevo los brazos hacia atrás trate de llevar los brazos tan lejos como su capacidad les permite baje la pierna izquierda se queda con la derecha y realice un movimiento circular no me mueva la pelvis los hombros piecos los brazos la respiración mitad inhala mitad exhala y luego te devuelves en el sentido contrario inhalo exhalo bajo la pierna derecha y subo la izquierda hacia arriba en punta y el otro pie queda en flex círculo me devuelvo el sentido contrario voy a flexionar ambas piernas el bastón lo puedo tener por detrás de la rodilla y voy a comenzar a rodar como una bolita o también puedo tener el bastón hacia adelante hombros abajo y atrás mentón pegado al pecho rodando como bolita inhalo exhalo exhalo vamos a realizar dos más de estos uno más y nos quedamos arriba sentados que yo sienta mis huesos y ciones en apoyo levanto los brazos engancho escápulas extiendo mi pierna izquierda derecha flexionada bien en posición de mesita y estoy alargando y creciendo mi columna hago el cambio y voy a ir hacia atrás apoyando espaldas sin apoyar cabezas y voy a empezar a alternar las piernas piernas extendidas largas de las piernas como si quisieras llegar a tocar la pared de abajo con ella enganchando está meditó un pegado de flexiono ambas piernas y me voy a preparar para extender las piernas y llevar los brazos atrás y volver al punto de partida inhalar exhalar extender flexionar y vuelve al centro pierna recta derecha arriba izquierda abajo brazos extendidos mentón pegado al pecho y haces el canto y empiezas a alternar dos más una más y me quedo con piernas arriba rectas bajo cabeza coloco nuevamente el bastón en el suelo debajo de las piernas brazos extendidos sostengo el bastón con las manos subo y bajo piernas mentón retraído evite que la zona lumbar y la espalda se despeguen de por tenis una más y vuelvo al centro flexiona mis rodillas y mis pies ruedo como una bolita sentarme extiendo mis piernas las separo al ancho de la colchoneta huesos y estiones en apoyo recuerde engancha escápulas vamos a tomar el aire vamos a inhalar y exhalo hacia adelante y vuelvo al punto de partida inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo crecer y alargar inhalar exhalar dos más una más y vuelvo al centro nos vamos a correr al comienzo de la colchoneta este ejercicio recuerde que usted lo va a hacer siempre a su capacidad justo los huesos posiciones vamos a colocar en el bastón los dedos y metatars y nos vamos a preparar para extender las rodillas o hasta donde mi capacidad me permite si logro llegar acá excelente y voy extendiendo más todavía mucho mejor hasta que completamente usted descienda pero evite perder el control de su cuerpo e irse hacia atrás y vas atrás vuelve arriba y lo intenta una más de esta y nos vamos a quedar ahí arriba estirando recuerde cada uno lo hace a su capacidad inhalo exhalo aflo y nuevamente voy atrás ruedo extiendo piernas vuelvo y sostengo el bastón con las manos el bastón está apoyado en la colchoneta las piernas extendidas o con ligera flexión en las rodillas y voy a realizar movimientos circulares pies en posición de B y la respiración usted mitad inhala y mitad exhala y luego prepárate para devolverse en sentido contrario inhalo inhalo exhalo recuerde que usted debe estar todo el tiempo creciendo y alargando la columna vuelvo al centro y me preparo nuevamente y ruedo como bolita vuelvo y me siento vuelvo y separo mis piernas busco los huesos y ciones eleo los brazos hacia arriba hacia el techo las manos a los extremos del bastón engancho escápula voy a girar mi tronco hacia mi lado derecho recuerde que es un pequeño giro y vaya hacia su pierna derecha recuerde que no son los brazos es el tronco el que quiere acercarse cada vez más a las piernas inhala instala gira que no se muevan las piernas gira vamos a realizar dos más una más y volvemos al punto bajo y cambiamos de posición vamos boca abajo vamos a dejar el bastón apoyado en la coltunita vamos a apoyar nuestros antebrazos cuello largo enganche escapular tomas el aire inhalas exhalas creces y alargas la columna recuerda tus hombros hacia abajo y hacia atrás enganchando esas escápulas vamos a realizar dos más una más y vamos atrás con pedacito de pie firme desenrolle mentón pegado al pecho y nuevamente y nuevamente mi acuesto boca arriba dejando los brazos hacia atrás con el bastón voy a flexionar las rodillas voy a pies juntos y nos vamos a preparar con la pelvis vamos a levantar la pelvis la cabeza se va a quedar apoyada y combino con los brazos levanto la pelvis y llevo los brazos hacia los muslos botando el aire inhala exhala al momento de usted levantando la pelvis recuerde que todo su cuerpo está integradamente trabajando desactivar desactivar las nalgas los muslos el ombligo se vacía la columna contraer el piso pélvico una más de este y dejo los brazos atrás nuevamente engancho esas escápulas me preparo con mi pierna izquierda la llevo hacia arriba ubico bien el pie derecho no muy adelante o muy cerca a la nalga siempre buscando un nivel intermedio la pierna izquierda está extendida hacia arriba hacia el techo cabeza apoyada y brazos apoyados levánteme nuevamente la pelvis inhala exhala bajo inhalo subo exhalo bajo inhalo subo exhalo ombligo columna todo el tiempo realizo una más y vuelvo abajo punto punto de partida acomodo y levanto la derecha inhalo exhalo bajo inhalando subo exhalando tenga mucho control con este ejercicio porque su pelvis va a tender a moverse en todas las direcciones la pelvis siempre debe estar en neutro y vuelve abajo despacio vamos a voltearnos de lado vamos a dejar el bastón un momento a un lado un hijo de lado apoyo mano en colchoneta la otra mano está detrás de la cabeza ubico mi cuerpo bien alineado y me voy a preparar para elevar mi pierna patadas laterales hacia arriba y hacia abajo recuerde que siempre las piernas están extendidas ambas trabajando subo inhalando bajo exhalando inhalo exhalo inhalo exhalo extiende las piernas extiende las rodillas todo lo que tu capacidad te permita dejo el pie en punta y círculo recuerde que solo se mueve la pierna círculo devuélvete en sentido contrario inhala exhala y luego te preparas para llevar la pierna hacia atrás patadas y adelante pero vas a evitar que el tronco se esté balanceando atrás inhalo adelante exhalo inhala exhala y ahora me preparo con ambas piernas súbelas en línea recta recuerda que la cadera siempre va a estar alineada pelvis los hombros están hacia abajo el alargamiento todo el tiempo de la cabeza el humo ahora extiende mi brazo yo extiendo el derecho si usted tiene la mano izquierda detrás de la cabeza entonces extienda su brazo izquierdo prepárese con la mano la cabeza o la derecha yo tomo el aire inhalo exhala me levanto puedo tener las piernas apoyadas o levantadas va a ser un poco más exigente con las piernas levantadas un poco no yo diría más bien que es demasiado exigente para trabajar esa parte de esos obliques realizo dos más realizo una más y vuelvo al fin vamos a cambiar de posición vamos al otro lado inhala exhala te vas abulcando apoya mano cuerpo alineado activo hombros abajo y nuevamente sube baja pie pierna extendida o ligeramente flexionada las rodillas y su capacidad no le permite extender completamente la pierna dos más una más y pies en punta movimientos circulares circulares recuerda que se mueve toda la pierna el texto el tronco y luego te devuelves en el sentido contrario dos dos una y centra pata atrás bien punta atrás flex inhalo exhalo recuerda que va a evitar que ese tronco se esté balanceando debe estar siempre muy consciente de esas posiciones tras inhalo adelante exhalo vamos con dos más una más y vuelvo al centro ahora prepárate para elevar almas piernas y vuelvo al centro recuerda está verificando la pelvis inhalo exhalo exhalo recuerda recuerda que puedes dejar tus piernas apoyadas y despegar el tronco o ambas piernas levantadas y arriba inhalo dale vamos con dos más y volvemos muy bien vamos a tomar nuevamente el bastón nos vamos a buscar boca arriba Juliana por ahí me está escuchando si viene tu ejercicio favorito bromista elevo los brazos a nivel de hombros engancha su escápula cabecea enrolla quédate levantando sube los brazos y vuelve atrás redonde exhalo exhalo crece y alarga la columna engancha cabecea enrolla quedémonos allá arriba y sube y baja pie inhalo exhalo inhalo exhalo y cambio de posición boca abajo y vamos con natación sostengo el bastón engancho espápula cabeza alineada y muevo las piernas inhalando exhalando inhalando exhalando suficiente y voy con pedacito de bien del brazo relajo un momento esa espalda y relajo un momento con la respiración y vuelvo al pie desenrocho y me pongo de rodillas me ubico de lado vamos a extender nuestra pierna izquierda la asciende la derecha se queda apoyada brazos hacia arriba hacia el techo engancha espápula como el aire inhalo exhalo me inclino hacia mi lado derecho y vuelvo al centro inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo una más y vuelvo al centro hago el cambio apoyo izquierdo extiendo de derecho siempre que se ve alineado el cuerpo y ahora vamos a inclinarnos hacia nuestro lado izquierdo inhalar exhalo inhalar exhalo inhalo exhalo realizo una más y volvemos exhalo bajo mi ubico de lado voy a dejar el empeine del chile en apoyo debo de mantener mis nalgas activas mis muslos activos y el ombligo hacia la columna yo debo de sentir el estiramiento hacia nuestros músculos del cuadro no hacia la rodilla engancio las escapas activo todo mi cuerpo llevo un poco la pélvica hacia adelante tomo el aire inhalo exhalo y vuelvo al punto de partida hágalo despacio buena respiración inhalar exhalar inhalar exhalar una más y volvemos al centro y ahí hacemos pedacito de pie extiendo los brazos estiro vamos a dejar el bastón nuevamente a un lado y vamos a prepararnos para hacer una plancha yo voy a apoyar mis antebrazos extiendo mis piernas la cabeza tronco y espalda deben de estar alineados ombligo va a estar hacia la columna todo su cuerpo va a estar aquí y vamos a sostener en esta posición exhalamos exhalamos recuerde que todo su cuerpo está activo está integradamente trabajando un par de segundos más y voy y voy con y y nuevamente me ubico en posición de plancha antebrazos apoyados conservando bien abajo esos hombros enganchando las escápulas en distancia pero esta vez vamos a levantar nuestra pierna izquierda y siempre su cuerpo esté alineado inhalando inhalando y exhalando apoya y haz el cambio entrado en esa respiración apoyo y nuevamente con pedacito de me pongo en posición de cuatro vamos a llevar el pie izquierdo hacia adelante y el derecho lo vamos a llevar hacia arriba vamos a tomar el bastón y vamos a ir hacia arriba tiro bastón engancho esas escápulas trato de bajar la pélgica un par de segundos más y voy extendiendo la rodilla izquierda puedo tener el pie apoyado y levantar un par de segundos más y el pie hacia un lado pierna derecha está extendida izquierda está flexionada extiendo los brazos sosteniendo el bastón vamos a ir aflojando y vamos haciendo derecho adelante izquierda atrás tomamos el bastón lo llevamos hacia arriba enganchamos esas escápulas bajo un poco la pélvis y estiro vamos aflojando extendiendo la rodilla pie levantado o apoyado voy aflojando llevando el pie hacia mi lado izquierdo extendiendo atrás todo lo que más pueda la pierna descargando el peso del cuerpo sobre esa pierna derecha y extendiendo los brazos es los brazos olvidado entre y hacer las pierna ��utos y esternos tirando Va aflojando. Vamos a cabecear, enrollar y vamos a ir levantando para ir dando por finalizadas las dos. Vamos a llevar esos brazos hacia arriba, tomando el aire, inhalando y exhalando. Inhalando. 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 Con las manos descienden sobre el pecho buscando siempre centro. Arriba. Y les doy las gracias por estar nuevamente con nosotros. Espero verlas mañana nuevamente. Una feliz noche. Chao. 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 Te llamo. Muchas gracias. Chao. Claro que sí. Ahorita hablamos. Chao. Chao. Chao.